Señor, seguimos con la receta, más que la receta, el programa que ha elegido la gente. La familia argentina, estamos en este lado por la mitad de la confección de un increíble guiso súper supulento de lentejas y muchísimas cosas más. En este momento estamos dejando que el tomate se vaya asentando. Acordate que empezamos, como es tanta la cantidad, por separado. Por un lado dorando las carnes, por otro lado las verduras. Y en un momento, juntamos todo de esta cacerola de hierro fundido. Le pusimos el tomate, le pusimos sal y ahora le vamos a poner buena cantidad de caldo. Pero vas a hacer una sopa o un guiso. No, quiero darle bien mucho líquido porque ahora le voy a poner las lentejas, el arroz y un montón de cositas más. Por ejemplo, un poquito de arroya mismo. Acordate, por amor de Dios, sí, el programa de hoy lo confeccionaste vos. Pero aparte, hoy hay un estreno, un gran estreno en esta sala. Sí. El quinto capítulo de cómo nos alimentamos. En busca del ADN de la comida argentina. Muy buena esa, ¿eh? Hoy nos tocan los dulces, ¿eh? Un montón de... Mira, es un... No te lo podés perder. No, dulceros. No te lo podés perder. Es un trabajo antropológico. Es el gusto nacional de la comida. ¿Por qué comemos tantos dulces? Y a mí el Dios come puede. A mí también. Vas a tener que ver el informe, vas a ver que te vas a quedar sorprendido, sorprendido. ¿Sabes qué, Cala? ¿Qué es mi vida? Es mi preferido de todos los informes hasta ahora. ¿Será? Porque es dulce, pero... Porque se trata de usted que es la dulcita de este programa. Es mi preferido. Linda, bonita. Encima hoy se viene con un cheesecake increíble. Muy buena cheesecake. Se me salen los ojos. Los ojos. Impresionante. Bueno, los chicos, los muchachos, los varones, aparte de esa cheesecake, van a hacer otra interpretación a pedido del público. Muy buena. Una lasaña increíble. Muéstrenme un poco. A ver un avance de esa lasaña. A ver, a ver, a ver. Con el guillo. Un avance de esta lasaña. Arrancamos con la masa, les parece a ustedes. Que es lo más importante. Que es lo más importante. Qué lindo, qué bonito. 500 gramos de harina, 4 ceros. Y vamos a ponerle más yemas a esta masa, para que esté más enriquecida. Entonces vas a poner, bien, 2 huevos y 9 yemas, que ya mezclé acá. Perfecto. Ahí, todo esto, bien enriquecidito. Si no querés poner tantas yemas, podés usar por 5, por 500 gramos, 5 huevos y eso está bien. Un poquito de aceite de huevo, ¿qué te va a hacer? ¿Cuánto? Lo que estamos logrando es que una masa que no sea de una masa tan childe. Vamos a tratar de no agregarle agua, ¿no, Juan? Exactamente. Igual un chorrito de agua lo vamos a agregar, Juanito. Un poquitito. Un poquitito. Ahí. Nada más. Y ahí empezamos a unir. Vas a ir uniendo todo esto despacito, 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 hasta tomar una masa que no esté muy húmeda, como dijo Juanito recién. Y la vamos a amasar a pleno, a full, con fuerza, hasta que quede bien enlisa. Exactamente. Muy bien. Mientras Juan siga amasando, una parte del relleno va a ser este salteado de champiñones. Así que, sartén bien caliente, un poquito de aceite de oliva. Champiñón, portabelo y fruto. Y hongos secos. Y hongos secos. Lo importante, para que no larguen, un seguitito, para que no larguen juguito los honguitos, dejarlos ahí, que se doren, que se salten apenitas, no estar toqueteándolos para que larguen juguito. Así que, salteadito de hongos. Y menos ponerle sal, ¿eh? Exactamente. Así que, vemos un breve paso de la lasaña. Vamos con calabres, ¿eh? Dale, vengase, mijo. Yo ya me espero, yo ya no sé, ¿eh? Con qué plato quedarme. Si con este suculento guiso, con esa lasaña que elegiste vos en definitiva. O dentro de un ratito con esa chisquén. Sí, la chisquén le va a mostrar todo, porque el dulce es increíble. Y hablando de dulce, acordate, que se estrena en esta sala, hoy mismo, ¿cómo nos alimentamos? Capítulo 5, dulce. No podés dejar de verlo. Es increíble. Seguimos con este guiso. Acordate que le hemos puesto, después del tomate, alguito de sal, siempre regular. Probálo de tanto y tanto, y vas viendo cómo va la salazón y el condimento. Pero le pusimos buena cantidad de líquido. ¿De la mano de qué? De la mano de un caldo. De un caldo de verduras o de un caldo de carne. El que vos quieras. ¿Por qué tanta cantidad? Porque adentro hay arroz. Y el arroz va a empezar a chupar el líquido. Así que ponele el caldo en buena cantidad y el arroz. Y después, sí, la vez de este plato, la lenteja. Sí, señor. La lenteja. Que las come son las lentejas. Las lentejas, hombre. Eso me decía mi abuela. Come las lentejas, son saludables, son ricas. Lentejas que están lavadas. Yo, por lo general, ¿sabes lo que hago? ¿Qué hago? Agarro el paquetito de la bolsita de lentejas y la pongo así en una cacerola con agua fría. Las dejo un ratito y las que flotan. Y ahí es como que se van separando las que están ahí negritas y las podés pescar y eliminar. Pero de todas maneras las dejas hidratar. Las dejas hidratar un par de horas para que después, en la cocción final, una vez que las metes adentro del guiso, la cocción no sea tan prolongada. Igualmente son tiernitas. Pero yo tengo esa costumbre de hidratarlas. Y una vez que pusimos las lentejas, ahora vamos a darle un poco de temperamento, un poco de pasión, un poco de antifrío, un poco de calor. ¿Y de qué? De la mano de un excelentísimo señor ají molido. Cocineros Argentinos, utiliza la línea de aderezos Dos Anglas. Dos Anglas, da vida al sabor de tus comidas. Muchísimas gracias Dos Anglas. Es un ají molido increíble, picantito, rico, rico, aromático, fragante, ideal para levantarle el calor a tu vida. Entonces, mezclamos un poco y ahora, ¿qué va a pasar? Lo vamos a dejar así, con una tapa, pero no tapado del todo, semides tapadito. Sí, durante unos 25, 30 minutos a un fuego suave, moderado, para que las carnes se terminen de cocinar, para que el arroz se hinche y para que las lentejas estén tiernas, tiernas. Y yo, discúlpame, pero me pongo así como loco y apasionado, porque este plato lo elegiste vos y yo estoy absolutamente de acuerdo con este plato el día de hoy.